Tengo miedo, tengo miedo Que están ahí los opciones, tío Están ahí, están ahí ¿Los ves? Sí Bueno, son los pequeños esta vez, pero es que... Sí, por la cara, se han acoplado así Que viene, que viene, que viene Vale, hay que correr, hay que correr Hay que correr, hay que correr Que viene, que viene, que viene Mira cómo corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Venga Siempre corres, eh, cobarde ¡No corre! ¡Inos ya! ¿Qué haces? Siempre acercando Rey mía No paran Ya veis, no paran, tío Son unos malditos pesados, tío ¡Cállanos ya! ¡Cállate tú, gorda, chulo, ves! ¿Cómo se sabe la dirección de casa, tío? ¿Quién le ha dado la dirección de casa, tío? Y además en el cole no paran, tío Yo ya no quiero ir al cole, Unai Tío Y además con el instituto y estas cosas, de verdad Que yo ya no puedo más Vale, Unai, hay que decir una cosa Y es que no podemos ir al instituto Porque es que si vamos a balear, tío Nos van a pegar Y además a ti... Ya, la verdad es que da bastante miedo Así que yo no me metería mucho con ellos Aunque tú a veces vas de valiente, tío ¿Pero qué quieres que haga? Ah, es verdad A Arta siempre le dice que se haga un hombre Sí, tío, pero es que a veces... Uff, no sé, unai De verdad, yo no quiero ir al instituto ya Porque es un instituto Entonces ahora hay gente más mayor Somos los más pequeños Entonces éramos los más grandes Y ahora somos los más pequeños Entonces hay que avisar a alguien No sé si a Arta, Franela, a Guille Yo creo que Arta hay que descartarlo un poquito Porque sabiendo que quieres que... Que quiere que te comportes como un hombre Te va a echar una bronca... Ya avisaría a Guille que es el que más fuerte está Y el que mejor nos defiende Vale, avisamos a Guille Vale, venga, va Vale, pues vamos a avisar a Guille y a Franela a ver si está Sí Así que, bueno, vamos a llamarle, ¿no? Veo Guille Que, ¿qué? 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 ¿qué pasó? Ya estáis discutiendo, ¿qué pasó? Ni a newgie, necesitamos tu ayuda tío Que tenemos unos amuseones que no nos paran de perseguir Y entonces han picado la puerta y no paraban, no paraban Y nos han insultado y nos han dicho que nos pegarían Y aña, a hermana, a hermana Que abusones van a venir aquí, dejadadme tonterías Que no, que es verdad Estáis viendo demasiadas películas, eh No, que no les he pensado ¡Ah, Guille! lo que va a tener angustrones? donde tienes angustrones? que te han hecho? a ver madre mia ay donde estan? no se esta mio por que tienes que inventaros esto para llamar la atencion que nos lo estamos inventando a ver pues que vengan los angustones a ver donde estan? y entran se cuelan bueno pues que se cuelen si no lo estais inventando igualmente pero que dices? igual una y déjalo no se lo creo venga va vamos para el instituto vamos tarde y esto es una excusa para noves que si que si que si tenes un minuto si no no llegamos va corre 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 tira siempre igual inventando no nos vamos a ayudar en el instituto ni de bromas no nos escondemos para hay que escondernos vamos para abajo a las recreativas y nos vamos a esconder ahí que nadie nos pillara gui ya he dicho que faltaba un minuto pero bueno hay que escondernos hay que aqui abajo en la esquina perfecto vamos a escondernos en la esquina y espero que nadie nos pille porque como nos pillen de verdad que nos llevamos muy pero que muy 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 parda asi que vale miren estas cosas aqui yo de verdad que no lo entiendo pero bueno y yo aqui vale ¿Qué pasa? A ver Alberto, que yo estoy aquí jugando a las recreativas que he venido a jugar, así que no me molestes y deja de grabar, que no entiendo por qué estás... Si no me veo, no me ven. ¿Pero qué hacéis aquí? Bueno, va a explicarme qué hacéis aquí. Es que se ha volado una pelota. Sí, de jugar. Entonces habíamos ido a buscar... Que no, que me veáis que hacéis juntos, tío, que no me hace nada de gracia. Bueno, es que no sé lo que hacéis. A ver chicos, ¿qué hacéis aquí, tío? Que llegamos tarde al cole. Bueno, yo al cole y vosotros al instituto. Pero bueno, que nos está llamando, que está súper loco buscándoos. ¿Qué hacéis? ¿Qué? Bueno, es que ¿sabes qué pasa, Abril? ¿Qué pasa? Que bueno, tenemos unos abusones en clase. Y han venido a por nosotros. Y nos han perseguido. ¿En serio? Y nos han abayasado la puerta. Entonces... Entonces no queréis ir al instituto, ¿no? ¡Claro que no! Porque estamos aquí escondidos. Ah, vale. Pensaba que... No sé. Que sí, que sí, Abril, que nos ha... Sí que nos llevamos fatal. Y sé que, bueno, que a lo mejor te molesta esto. Pero es que... ¿Qué está bajando? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es un asensoso. Que no, que no caiga bien. Que no, que no caiga bien. Escondiros. ¿Qué hay alguien? Escondiros, escondiros. ¡Eh, sí! ¿Qué pasa? Sí, qué, sí, qué, sí. ¡Mmm, qué bonita la máquina, eh! ¡Bonita! ¡Uff! Sí, 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 sí. Yo que sí. Es que no veo. Pero bueno, abajo en la fecha. Ya sé. ¡Ay, que está bajando alguien! ¡Eh, sí, ay, qué bonita la máquina es preciosa! ¡Eh, la... Es que, es que ya que nos está buscando! Bueno, bueno, sí, yo me voy al cole. Bueno... Uy, que, bueno. Esperemos que no baje porque como baje, sí que sí. Aquí no os podéis esconder porque aquí os va a pillar. Así que... Una cosa, Ari, yo creo que esto es una bruta. ¿Cómo? Porque no queréis ir al instituto. ¡Que no, que no es broma! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Abril! ¡Para ya, que sos tontería! ¡De verdad que no es broma! ¡De verdad que no es broma! ¡Seguro! ¡Abril, que sí! ¡Abril, que sí! ¡Abril, que sí! A ver, tío, que yo soy tonta, que sé que no queréis ir al instituto, pero tendréis que ir. ¡Abril! ¡Abril, que no es broma! ¡Abril, te lo juro por todo! Y mira que ahora me estoy llevando bien contigo, pero para decirte que es verdad, que no es broma. A ver, a ver, yo ya, no sé, yo me estoy un poco indecisa, porque no sé si me estáis gastando la broma o no, porque yo de vosotros dos me espero cualquier cosa. Bueno, venga, va, te gusta que eres. ¡Ah, pues vamos abajo! A ver, ¿quién está? ¿Quién está? A ver si están las personas, ¿eh? Pero si te hacen daño y te pegan, yo no soy el responsable, ¿eh? No, no, yo tengo que irme a jugar a las máquinas que vienen. Pensaba. Sí, mira, viene algún juego, ¿eh? Eh, bueno, pues hay que hablar con harta, como ha dicho Abril, ¿no? Vale, venga. Pues vamos con harta. Una, tres, dos. Bueno, pues es... Una, sí, tres, dos. Vale, pues, eh... La verdad es que a mí me da un poquito de miedo de decírselo a harta, porque harta a veces no nos cree. Y con este tema, rollo de que te hagas el macho no sé qué, yo creo que no... Bueno, que a lo mejor sí, ¿eh? Y es que va a decir que vayamos al instituto cien por cien y es que se va a liar. Es verdad, como digo que vayamos al instituto, yo de verdad que me retiro, porque es que me da un montón de miedo, ¿sabes? En plan, imagínate que vamos al instituto y de mientras nos persiguen o algo, porque ellos saben dónde vivimos. Si no, como han llegado hasta aquí, seguro que nos han seguido algún día y han descubierto nuestra ubicación y se lo han apuntado en algunos sitios. O sea, se lo puede decir a todo el cole y que venga a todo el colo. Si imagináis, bueno, espero que no. Espero que no se lo diga nada. Yo prefiero que me pongan un parte a no ir, ¿eh? Bueno, Unai, hay que tener valor y decírselo a tu hermano y a mi parte. A ver, venga, venga. Quieras o no, Arta, yo ya creo que sé cómo va a reaccionar y la verdad es que no creo que reaccione nada bien, pero bueno, vamos a hablar con él y que pase lo que Dios quiera. Está por aquí. Arta. No está aquí. Vale, vamos a la habitación y creo que está ahí. Vale. Arta. Arta. Hola. Hey, ¿qué pasó, parces? A ver, colocadnos todos porque tengo una noticia muy importante. ¡Qué noticia! Pero bueno, mejor vamos a cambiarnos antes de decir la noticia porque la verdad... No entiendo nada, ¿qué estás haciendo, Arta? ¿Qué pasa? Ahora lo vas a entender, Arta. ¿Qué? No estás a la de esto. 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 Sí, 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 no estás a la de esto. Vale. Bueno, antes está tu diciendo que no queremos. No queremos ir a este clip. Claro. Y yo no quiero ordenar los clips después del día entero de grabando un vídeo para enviar sobre el editor y lo tengo que hacer a las 3 de la mañana. Pero, Arta, es que hay un problema y es que los abusones nos siguen a casa y Ana me ha salido a la puerta. Que el otro día ya vinieron. Que nos acaba de perseguir ahora mismo. Sí. Ah, están en la puerta, tío, que están en la puerta. Yo no sé si he salido. No salgáis. No salgáis. Fundo pelota, cuarentena. Aquí, en cuarentena. A ver, a ver. Escúchame. A ver, a ver. Todas las cosas que quieras, que estás diciendo es que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Tú te metas abajo o no? Sí. Pues entonces no salgáis. Pero, 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 claro, hay que ir al instituto. No se juntáis. Ya, sí, obviamente vais a ir al instituto. Da igual lo de las abusones. ¡Ay, al instituto! Bueno, es tu problema. Unai, vais a tener que ir al instituto porque si no después me venís suspendidos con las cosas suspendidas y yo tengo que ir a reuniones de padres diciendo que la Unai, que el año pasado, vale, eras tú sola, pero es que ahora sois dos. Ahora, que me van a hinchar la cabeza por ti y después por ti. Pues no quiero, no, no, no me apetece. Hasta, me van a pedir, me van a, se van a reír de mí. Escúchame, 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 calma, calma, calma. Para ponerse antes de que vengamos con las funciones. Ya está, ya está. Quiero que os calméis. No salgáis a clase y después ya veremos si vais mañana a la institución o no, ¿vale? Por favor, calmaros la cabeza. Mañana ya vemos, mañana nos despertamos tranquilamente, vemos qué es lo que pasa y ya está. ¿Qué tenemos que ir al instituto ahora? Ahora no, obviamente, ahora mismo no vais a ir porque acabáis de salir del instituto y ¿qué quieres ir de noche? Venga, chicos, tío, dejarme ya, llévate el móvil y ir a hacer los deberes, macho. Pesado, tío, y encima se preocupa solo por los deberes. ¿Quién quiere estudiar más solo? No, ya, tío. ¿Quién más solo se preocupa por los? ¿Quién tiene moratones? Si mañana venimos, bueno, tú aún más porque te tienen más odio a ti. O sea, vamos a venir con moratones todos llenos. Pero bueno, si quieres su harta, pues vamos con harta, ¿eh? Vamos con harta. Y el día que vengamos con un moratón en la cara que parece que nos hayan partido las muelas, pues mira, ahí sí que nos preocupamos, ¿no? Pues a mí no me parece justo. Pero bueno, Unai, no pasa nada. Otro día más que vamos a acabar con moratones por la cara. Pues nada, Unai, habrá que ir abajo y hacer como si nada. Porque, claro, ahora se supone que están, bueno, sí, tienen que estar los abusones abajo. Entonces, pues la verdad es que... Los enfrentamos y ya está, venga. Sí, bueno, tú, pero yo tengo bastante miedo. Como dice Harta, hay que actuar como hombres. Ya, pero yo no soy un hombre, ¿sabes? Y aparte que me da un poco de miedo. Pero bueno, si tú dices de afrontar los miedos y en verdad, pues tienes razón, pues habrá que afrontar los miedos. Hay que intentarlo, Ari. Hay que intentarlo ya, pero es que a mí me da miedo. Ari, pero es que si no se va a liar parda en el cole, en el instituto se va a liar. Es verdad. Venga, vamos, vamos, vamos. No, es que tengo miedo en verdad, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a bajar abajo. Vale, no hay nada. Acabamos aquí el vídeo porque... Vámonos corriendo. Corre, una, corre, corre.